Con una victoria azul, Emilio Bonifacio conecta un palo grande por el Ralfin, señores, señores, quítense del medio, quítense del medio porque ahí vienen, ahí vienen los Tigres del Licei, ¡qué palo, qué tablazo de Emilio Bonifacio! Dale un cuadrangular a tu salud con los medicamentos enéricos Línea Azul, Línea Azul, producto con calidad certificada, calidad infaca. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home, una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida, síguenos como arroba mrhomerd, dime Fernan. Se quedó parado en el hombro, él sabía que le había dado la pelota, ven ustedes el buen contacto, Bonifacio, que no se caracteriza por ser cojorronero, pero dio seis triples en la temporada. Parmedio Rodríguez, ¿dónde está Parmedio? Parmedio, tráeme esa bola. Emilio Bonifacio ha levantado todas las fanaticadas del equipo azul en el Estadio Quisqueya y en...